No creo que debe ser extraño, no creo que la suerte ahora me venga a sonreír Después de haber vivido tantos años, el último minuto de mi vida debe ser romántico ¿Dónde estará mi amorcito? ¿Dónde? Si pudiera saber que la voy a tener, aunque sea esta noche Pero ¿dónde? Dime, ¿dónde será que mi amor se esconde? Es la última vez que la voy a llamar, aunque no me responde Yo no sé dónde está, ni en qué lugar yo la pudiera hallar Solo sé que se fue, hasta ese día en que quiera de ella volver a mí Ese amor que se fue, que ya no volverá Si pudiera volar, y estar con ella un minuto más Y decirle después, que la amaría mucho más que ayer Si volviera a mí, para hacerme feliz Pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde está ¿Dónde estás amor? Pero ¿dónde? Dime, ¿dónde será que mi amor se esconde? Es la última vez que la voy a llamar, aunque no me responde Yo no sé dónde está, ni en qué lugar yo la pudiera hallar Solo sé que se fue, hasta ese día en que quiera de ella volver a mí Ese amor que se fue, que ya no volverá Si pudiera volar, y estar con ella un minuto más Y decirle después, que la amaría mucho más Más que ayer, si volviera a mí, para hacerme feliz Pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde está, no sé, no sé dónde estará Yo no sé dónde está, no sé dónde estará No sé dónde estará Ahí te irá